Gracias amigos por sintonizar la primera emisión de Noticias Telemicro y jueves 10 de enero. Soy Rafaelín, aviso a continuación las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Fueron suspendidos de sus funciones y están ya bajo investigación los dos oficiales que dejaron abandonado al coronel Rafael Ramos Álvarez, quien resultó muerto durante un tiroteo en un punto de drogas en Bani. La acción de estos agentes es calificada como vergonzosa por oficiales superiores. Nuestro compañero Ramón Peguero está en directo desde la funeraria donde son velados los restos del oficial en la sábana larga. Veamos los detalles. Muy buenas tardes. Adelante Ramón. Gracias, buenas tardes. El dejar abandonado a un agente policial durante una misión violenta las normas internas de la institución del orden, según explican algunos oficiales superiores. Los oficiales suspendidos y bajo investigación son el teniente coronel Matías Brasobán y el capitán Marcelino Arias, quienes se observan en un video que circula en las redes sociales, dejando abandonado en medio del tiroteo al coronel Daniel Ramos Álvarez. Ya la jefatura como una asociada, la dirección general, una institución en torno a eso, sabemos que nosotros somos una familia, la policía es una familia y que es una ley fundamental de no abandonar nunca a un compañero caído. Lo considero un hecho insólito. No se concibe un hecho de sanar con la misión. Los compañeros de arma de Álvarez acudieron a la funeraria Blandino de la Sabana Larga, donde realizaron una guardia de honor ante el ataúd. Lo que tenemos ahora mismo es una gran peli de la Policía Nacional, es lo que te puedo decir, una gran peli. Eso es un hecho que es lamentable, ha contenedor al país, pero los policías estamos expuestos a eso el día a día. Sus restos serán sepultados esta tarde a las cuatro en el cementerio Puerta del Cielo. Mientras, la DNCD informó que no responderá a la denuncia del senador Wilton Guerrero, de que el supuesto narcotraficante Rafael Díaz, alias Buche, principal acusado por el Ministerio Público de la muerte del oficial, sea el niño lindo de la dotación de la DNCD en Baní. Señalaron además que en el lugar donde supuestamente operaba el punto de droga, ubicado en la calle Padre Lorenzo del barrio Santa Cruz, había sido allanado 21 veces. Y entiendo que en su debido tiempo la dirección le dará todos los detalles que lleva y como lleva el término de la investigación que ocupa hoy día. Se informó además que Buche está registrado en los archivos de la DNCD con más de siete fichas por tráfico de drogas. Es todo, retorno contigo. Gracias Ramón, seguimos precisamente con este tema, y es que el senador por la provincia Paravia, Wilton Guerrero, solicitó a la policía investigar a la dotación policial completa de esa provincia a propósito de la muerte del coronel Ramos Álvarez en Baní. Mientras, el senador por Pedernales dijo que también en su provincia abundan los puntos de drogas. Veamos los detalles del Congreso Nacional con nuestra compañera Xiomara Brito. Adelante, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. El senador Wilton Guerrero pidió además que se dé protección a los familiares del coronel Daniel Ramos Álvarez, quien cayó abatido esta semana en un confuso incidente, en el cual aseguró formó parte de una emboscada. La dotación de Baní completa tiene que ser investigada, porque independientemente de que, como yo creo, el coronel Ramos fue llevado a una emboscada, ahí deben haber varios responsables. Mientras, el senador Dionís Sánchez asegura que en Pedernales operan varios puntos de droga. Desde Baní hasta Pedernales se vive bombardeando droga permanentemente. Que gente del pueblo que no tiene opciones, como lo he dicho aquí en otras ocasiones, salen para la playa y duran tres meses. Tú preguntes, ¿dónde está fulano? Fulano en la playa. ¿Haciendo qué? Esperando que salga droga. Y lo único que tiene que hacer cuando consigue esa droga es pagarle un peaje a los que están de la DNCD y no tienen ningún tipo de problema. Representantes de los derechos humanos condenan la acción. Y eso requiere una situación especial para que situaciones como esa y hombres de la talla del coronel no vuelvan a caer y que esos hechos no puedan suceder. La Policía Nacional ha suspendido para fines de investigación a dos agentes que presuntamente participaron en este hecho. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Gracias, Omar Abrito. También son investigados en el despacho del procurador fiscal de Peravia dos nuevos implicados en el asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez el pasado martes en Baní. El corresponsal en la zona, Jorge Mejía, reportó que los interrogatorios están encabezados por el fiscal titular de la provincia de Peravia, Ángel Darío Tejeda, quien está acompañado de un equipo de fiscales adjuntos. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de estos dos nuevos acusados, pero se informó que pertenecen a la supuesta banda de narcotraficantes liderada por Rafael Antonio Díaz, alias El Buche. Y es que el acusado de matar a balazos al coronel de la policía, Rafael Antonio Díaz, alias El Buche, en la ciudad de Baní, señores, está fichado y desde hace 21 años, por primera vez, en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esa ficha fue el primero de abril de 1997, un año antes de que fuera deportado de Estados Unidos, tras cumplir 10 años de prisión, luego de ser condenado por una corte de Nueva York. El organismo antinarcóticos tiene cuatro registros a nombre de Antonio Díaz, aparte de la ficha interna por su deportación. Las fichas que figuran a nombre de Antonio Díaz son del 1 de abril de 1997, el 2 de abril de 1999, el 3 de diciembre del año 2000 y la última, el 4 de marzo de 2017. Buche es el principal sospechoso en la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez el pasado martes durante un operativo en un punto de drogas. Este jueves continúan los trabajos de demolición de la cárcel San Luis en el municipio Santo Domingo Este para así dar paso a la construcción de un nuevo recinto carcelario, ya que el actual es considerado como inhumano. Osiris Mora tiene los detalles en la siguiente historia. En este lugar funcionaba lo que para muchos era una de las cárceles más deprimente por las condiciones de hacinamiento, lo que era calificada como una pocilga. En este recinto alojaban unos 95 reos y que ahora se levantarán dos edificios a un costo de 97 millones de pesos y el mismo deberá estar concluido en un periodo de 10 meses. Pero van dos edificios, uno de cuatro plantas que es para celdas y un edificio de tres plantas que ya es para oficinas y otras cosas necesarias para el buen funcionamiento de la cárcel. Lo que sí es cierto es que ya será totalmente diferente a lo que existe, ya los presos tendrán un espacio humano donde ellos puedan realmente readaptarse. Abogados que tenían algunos imputados en esta cárcel aseguran que las condiciones de esta eran deplorables. Así lo confirmó también la defensora del pueblo, Soyla Martínez. Porque es que ese es el sistema, es que por lo menos que haya humanidad y que estén tranquilos en lo que purgan su pena. No veo bien que lo estén demoliendo y que construyan algo, un destacamento de paso que pueda avergar personas con condiciones mínimas, mínimas, no como estaban porque era degradante e inhumano. Estoy alegre que por fin terminó este horror. Esto es un horror. Los presos que se encontraban en esta cárcel de San Luis fueron distribuidos en otros centros hasta tanto concluya la edificación y que pertenecerá al nuevo modelo penitenciario. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Mientras la defensa del asesinado profesor universitario Junior Ramírez aseguró que ese expediente está en un limbo jurídico y consideraron sospechoso que al día de hoy Argenis Contreras, principal sospechoso del crimen, no haya sido extraído desde Estados Unidos. A través de su abogado anterior, Carlos Balcácer, que Manuel Rivas no tiene que ver nada con el homicidio, ¿qué hace Manuel Rivas en este expediente? Obviamente, el Ministerio Público se le dio dos meses una prórroga, ellos solicitaron cuatro situaciones que nosotros apoyamos, aunque entendemos que el Ministerio Público no ha hecho su trabajo, no ha investigado lo que ha tenido que investigar y simplemente dándole larga al asunto y nosotros no entendemos para qué. Mientras que el abogado de Manuel Rivas consideró que su cliente está preso aún cuando el Ministerio Público dice no tener pruebas en su contra. El exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMS, Manuel Rivas, estuvo en audiencia este jueves solicitándole al juez del tercer juzgado de la instrucción del distrito que le ordena al Ministerio Público entregar las pruebas en su contra para poder defenderse de la acusación de autor intelectual del asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. Este asesinato ocurrió en octubre del 2017 y aún no ha iniciado ni siquiera la parte del fondo del caso. La alcaldía del municipio Guerra en Santo Domingo Este mantiene congeladas las cuentas del cuerpo de bomberos de esa demarcación, esto por un impase entre el intendente de los bomberos y alcaldesa. El conflicto surge tras un oficio que envió la alcaldesa de San Antonio de Guerra, Marcia Rosario, al cuerpo de bomberos de esa demarcación, ordenando la cancelación del intendente Francisco Rojas, pero este alega que esa orden es ilegal, ya que la misma debe ser supuestamente ratificada por el Consejo de Regidores de Guerra. ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha motivado? Porque nosotros fuimos aliados. ¿Qué ha motivado esa situación? A que yo tengo aspiraciones. Y la ley a mí no me lo prohíbe. Yo tengo alcalde. Yo tengo el oficio, ¿me entiendes? Donde también ella sometió y ella nombró al compañero coronel Eusebio y ella no ganó y hasta que no venga su oficio nosotros damos la disposición o de sentarnos con ella y resolver la situación. Al no acatar la ley de la alcaldesa, la alcaldesa congeló las cuentas del Consejo de Bomberos, donde aquí los bomberos no tienen seguro, no tienen para comer, ellos tienen que estar cogiendo fiados los negocios. El señor intendente está cancelado. Hay una nueva decisión que se ha asumido. El señor intendente no tiene que ser ratificado por los regidores porque el que tiene que ser ratificado es el nuevo a quien designa la administración y en ese sentido quiero que se entienda cuál es la situación y la posición de la alcaldía municipal, rectora del municipio que no debe estar en duda, no debe estar en cuestionamiento. La alcaldía de San Antonio de Guerra ordenó la designación del coronel Ramón Bártolo Eusebio, quien es actualmente director de operaciones, y asegura que los bomberos de ese lugar realizan sus labores sin incidentes a pesar del conflicto. Pero el administrativo José Moisés Ortiz desmiente esto señalando que los bomberos trabajan con precariedades. Ahora cambiamos de tema y es que todo el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se mantiene con un fuerte cordón policial, así como varias vallas de seguridad ante los aprestos de miembros del Frente Amplio de Lucha Popular de protestar para exigir la liberación de los siete jóvenes que lanzaron heces fecales al edificio de la Suprema Corte de Justicia y a los cuales se le dictará hoy medida de coerción por el hecho. El Ministerio Público estaría solicitando prisión preventiva como medida de coerción contra los jóvenes del Falpo, pero distintos abogados consultados sobre el tema han resaltado que por el hecho no prevalecería la prisión preventiva. También pues fueron dados de alta los cuatro reclusos que resultaron intoxicados ayer tras ingerir supuestamente un café envenenado en la fortaleza Palo Incado de Cotuí. Los internos son Ariel Rosario de 27 años, Ramón Pérez de 43, Tomás de la Rosa de 33 y Natanael de 28 años de edad, el primero de Baní y los otros tres de Santo Domingo. En el diagnóstico que se le estableció, establecido en el protocolo en relación al diagnóstico que se le realizó aquí en este hospital. El corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas reportó que los reos fueron trasladados nuevamente a la fortaleza a cumplir por sus delitos. Al volver les contamos la tirantesa entre miembros del PLD, además que dice el canciller sobre presencia de República Dominicana en acuerdo de Erecafta. Y Nicolás Maduro se juramenta para nuevo periodo presidencial en Venezuela tras la pausa. Todos los detalles.